A tambor batiente y con una labor coordinada, cientos de voluntarios y organizadores trabajan de forma imparable en la decoración de cerca de 44 carrozas que participarán en el desfile de las rosas en las primeras horas del 1 de enero en Pasadena, California. En una de las bodegas localizada en el área de Irwindale al oeste de Los Ángeles y desde hace varios días, ya están estacionadas las gigantescas carrozas que recorrerán junto con una veintena de bandas musicales unos 15 kilómetros por calles de Pasadena en la 130 edición de este legendario desfile. El desfile es el que tiene el mayor número de asistentes que en los últimos años ha llegado a cerca de un millón de personas que acuden a las calles desde la avenida Orange Grove, el Boulevard Colorado y hasta Sierra Madre. La carroza de Don Evida, que lleva 16 años de participar en este legendario y espectacular recorrido, tiene previsto colocar solo en su vehículo más de 15 mil rosas naturales de varios colores y de estas, 4 mil rosas estarán dedicadas a personas que han donado órganos. El 16 aniversario de nuestra carroza de Don Evida, con el tema de ritmo del corazón. Este año, pues obviamente cada año el comité del desfile de las rosas decide por un tema. El tema de este año se llamaba la melodía de la vida y decidimos nombrar a nuestra carroza ritmo del corazón. La carroza está inspirada en los instrumentos musicales de África, en los ritmos de África. Cada año nuestro creador de la carroza nos lleva a diversos países, este año y diversos continentes. Este año nos trae a África. Para el diseño y decoración de esta carroza, participarán más de 1,500 voluntarios. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.